Eh, gentlemen, llegó el momento, ja, yo tenía hambre, ja, ustedes han escuchado la frase que dice, vamos a darle, ah, han escuchado la frase que dice, pa' que respeten, ay, 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 agárrame que voy, agárrame que voy. Chicas y muchachos, presentamos 200 kilos de reggaetón en el escenario, desde Puerto Rico, al rey del tembleque, en discoteca, Mr. Big Internacional, él es, John Henry, la Roca Osorio, pa' que respeten. ¿Dónde está San Juan del Unigancho? Oh, una bulla. Gracias por el apoyo, gracias por dejarme estar aquí compartiéndome con ustedes de corazón. Ahora vamos a tener uno de los mejores shows aquí, vamos a montarla. Zumba, DJ. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Ah, 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 ah. Vamos arriba. Díselo. Y deja que te envuelva, mamá. Después que a todos se envicia y se creen que ganan, tengo una noticia. Bueno, ella no suelta nada. Vamos arriba. Dice, na, 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 que no hay na, 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 eh, 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 ya no suelta nada, na, 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 que no hay na, 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 eh, eh, vamos arriba. ¡Suscríbete! 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 Ella te notiza, tu huella te agarra y rompe tu camisa Y deja que te envuelva más Después queda todo senticia Dice que gana, tengo una noticia Que ya no suelta Que no hay nada, nada, nada Que no hay nada, nada, eh Ella no suelta Nada, 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 dice Nada, 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 que no hay nada, nada, eh Esa negrita está enterita y tiene tremendo Está tan rica, está tan bella y tiene tremendo Este Perú y lo que me importa es que tiene tremendo Tiene tremendo Esa negrita está enterita y tiene tremendo Está tan rica, está tan bella y tiene tremendo Culo, me la llevo para el hotel, me la llevo para casa y tiene tremendo y tiene tremendo que tiene tremendo oye estamos ready oye ahí me dicen que el equipo que manda aquí es el equipo de la U que verdad es esa oye oye te fuiste te crees que sabes aquí hay gente de la alianza ay rayos papi donde esta la gente de la U oye mira que fácil y alianza la U yo no tengo ni que gritar alianza oye como quieras son los mas duros tu sabes como quieras pero estamos en Perú oye 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 tu sabes que los equipos mas duros alianza y la U y el que no brinque no es de Perú y el que no salte no es de Perú y el que no salte no es de Perú y el que no salte no es de Perú oye estamos activados oye papi estamos ready oye hay gente de esa antenita aquí de esa antenita esos son los que mandan aquí es que estamos papi DJ Cláss y dame percusión este es algo nuevo mi gente para ustedes de corazón oye mami nos fuimos en banda busco tregui oye ay si esta heavy si yo que di que rompo soy mami me perdono si te estoy confundiendo yo como que te he visto yo como que te he visto ay yo como que te conozco ajá yo como que te he visto Yo como que te he visto, 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 yo como que te he visto Y que siempre andas con cinco. Deja con acetines para darle un mordico. Y te juro que si te pega, te pongo a dar brinco. Y así que baila mama. Espero que te pegue. Venga, mujeres. Vamos a darle. Yo te conozco. Dime de dónde. Así que baila mama. A mí no merecito. Si tengo quito, dale para casa, sin preguntarme. ¿Por qué yo te vi? Y así que baila mama. Espero que te pegue. Venga, mujeres. Vamos a darle. Yo te conozco. Dime de dónde. Así que baila mama. A mí no merecito. Si tengo quito, dale para casa, sin preguntarme. Oye, porque yo te he visto. Yo como que te he visto, yo como que te conozco más. Yo como que te conozco a mí. Tú te pareces a alguien, tú te pareces a alguien, ma. 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 A alguien que me parece estoy llegando hace un par de meses y tengo una que me interese que tu gato te aborrece. Te pego para que te beses y que su gato la aborrece y cómo tú te lo mereces. Te voy a dar de lo que carece Te baila mamá Espero que te peguen Venga mujeres, vamos a darle Yo te conozco Dime de dónde no me lo tienes Así te baila mamá Pa' mí no merecito Si te conquisto Dale pa' casa sin preguntarme ¿Por qué yo te he visto? Así que Baila mamá Espero que te peguen Venga mujeres, vamos a darle Yo te conozco Dime de dónde no me lo tienes Así te baila mamá Pa' mí no merecito Si te conquisto Dale pa' casa sin preguntarme ¿Por qué yo te he visto? Yo como que te he visto Yo como que te conozco Yo como que te he visto Yo como que te conozco Yo como que te he visto Mami yo como que te he visto A donde que yo te he visto A donde que yo te he visto A donde que yo te he visto John Eric la Rocosorio Oye pero una bulla duro Mira y ahora la bailarina Dale cinturita Dale cinturita Dale cinturita Dale cinturita Dale cinturita De la cinturita mami, de la cinturita mami. Oye, negro, yo no sé esta gente como que medio apagado y a ti cohibido. Oye, estás medio cohibido pero papi, yo estoy bien loco. Dice, chipum, 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 chipum. Oye esta la gente de San Juan de Lurigancho, puñate. Oye mano, arriba una bulla. Somba DJ, suelta la classic. Quiero saber dónde está la guerra, yo la busco para darle de esto. Ahora sí que se forma el tripeo. Con el racataca, racataca, toma, toma. Quiero saber dónde está la guerra, yo la busco para darle de esto. Ahora sí que se forma el tripeo. Y con el racataca, racataca, toma, toma. Es el momento, chicas, de que muevas tu figura. John Erick te cantidad segura, me gusta tu hermosura. Vene el cuerpo, me gusta ver cómo suda, pero si vas a hacerlo. Vene al loco con su altura, dale. Bien dura el man, hasta que llegue a la locura. Vamos, esta canción. Ya va a bailar la escultura, chicas. Tírate al medio un movimiento de cintura, ¿por qué? Si te procuran es porque tú estás bien dura. Quiero saber dónde está la guerra, racataca. Yo la busco para darle de esto. Toma. Ahora sí que se forma el tripeo. Y con el racataca, racataca, toma, toma. Y yo quiero saber dónde está la guerra, racataca. Yo la busco para darle de esto. Toma. Ahora sí que se forma el tripeo. Y con el racataca, racataca, toma, toma. Estoy enfermo. Te juro mirar que estoy enfermo, pero mi cura eres tú. Cuando te vas hasta el extremo. Y es que ambos tenemos. Llevamos algo en común, que es la música que canto yo. Mami, la que bailas tú. Pa' que veas que tú eres importante pa' mí. Y yo te escribo esta canción. Y es para ti, mami. Yo soy el marín de todas las mujeres. Y si ella vive regalentón, yo me rileta reggae. Quiero saber dónde está la guerra, racataca. Yo la busco para darle de esto. Toma. Ahora sí que se forma el tripeo. Con el racataca, racataca, toma, toma. Y yo quiero saber dónde está la guerra, racataca. Yo la busco para darle de esto. Toma. Ahora sí que se forma el tripeo. Con el racataca, racataca, toma, toma. Toma, 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 toma. Hasta abajo. 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 Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Hasta abajo. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Oye, apágame las luces. Apaguen las luces. Oye, que apaguen las luces. Que nos fuimos a lo oscuro. Un, dos, tres. A lo oscuro. Que nos fuimos al garete A lo oscuro Te jaló por la mano A lo oscuro Como cinco cervezas A lo oscuro Y después nos largamos A lo oscuro Yo te llevo pa' casa A lo oscuro Y cariño nos damos A lo oscuro No te hagas la loca A lo oscuro Yo sé que tú quieres, vamos Que no sabes dónde está la guerra Raca-taca Yo la busco para darle de esto Toma Ahora sí que se formó el tripeo Ok, con la raca-taca, raca-taca Toma, toma Toma, toma, toma Raca-taca Yo la busco para darle de esto Toma Ahora sí que se formó el tripeo Y con el raca-taca, raca-taca Toma, toma Toma, toma, toma 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 Oye, estamos bien contentos de estar, esta es la primera vez que estamos en Perú, pero nos sentimos bien contentos. Poligrado, gracias por el apoyo al corazón. Nos han tratado de maravilla y hasta papolla de mojido, se puede imaginar. Estamos activados, ya tú sabes, estamos de polla de espollada, vacilando por ahí, ya tú sabes. Oye, un saludo a Jordi, ya tú sabes, son de la calle Punto Né, Caballote Records, son los que no tienen al día aquí, ya tú sabes, vacilando. Gracias por el apoyo al corazón, mi gente, Zumba DJ. Oye, los que se la sepan conmigo, Radio Moda también en la casa, Agua Noé, todo el mundo, ya tú sabes, activado, apoyando. Oye. ¡Las mujeres dónde están, que se preparen, que la vamos a montar, tú vete bañate así que la atizan, tú vete bañate así que la atizan, tú vete bañate así que la atizan, tú vete bañate así que la atizan. Canta en chulería que yo no fuera, y cuando suene ranca can can, los dos bailar, ni sin pensar, esa faldita nueva te voy a estrenar. De pa' ti que eso te voy a dar, no te vas a salvar. Lo que me tiene loco, ese son tan emotivo y tan rock, a los Carlos Beltrán, ese cuerpo de guitarra, yo soy el fan número uno que te voy a escapar. Es que Perú está encendido y el corillo lo que pide, no se oye. Y las mujeres al carete gritan a los cuatro vientos, más duro. Perú está encendido y el corillo lo que pide, ellos quieren más perreo. Y activado tú el mundo, no tú tenés segundo. En Perú lo que hay es perreo. ¡Las papas, pan! Y las mujeres dónde están, que se preparen que la vamos a montar, y tú vete bañate así que la atizan. Canta en chulería que yo pongo el... Rampa, pan, pan. Y las mujeres dónde están, que se preparen que la vamos a montar, y tú vete bañate así que la atizan. Canta en chulería que yo pongo el rampa, pan, pan. Con el tumbao que siempre se acopla, pa' que bailen con las placas y también las gordas. No te hagas la suelta, te tengo en la bolta. Y pa' pelearte toda la noche a ver si te amortas. Es que Perú está encendido y el corillo lo que pide. ¡Eh, mamá! Y las mujeres al carete gritan a los cuatro vientos, ellas piden más perreo, más duro. Es que Perú está encendido, los hombres lo que piden. Ellos quieren más perreo. Y activado tú el mundo, no dudes ni un segundo. En Perú lo que hay es perreo. El rampa, pan, pan. Y las mujeres dónde están, que se preparen que la vamos a montar. Dale. Tú vete bañate así que la atizan. Tan, tan chulería que yo pongo el rampa, pan, pan. Y las mujeres dónde están, que se preparen que la vamos a montar. Dale. Tú vete bañate así que la atizan. Tan, tan chulería que yo pongo el rampa, pan, pan. 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 Nos fuimos. Tan, tan chulería que yo pongo el... Rampa-pam-pam El Rampa-pam-pam El Rampa-pam-pam El Rampa-pam-pam ¡Dale! Tan, tan chulería que yo pongo el... Rampa-pam-pam Seguimos Puñate que sí seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Tanto lo que quieren es Bompea, Full. Bompea es lo que quieren. Zumba DJ. Suelta la puñeta. Esto es lo nuevo. ¿Ah? Yo, yo. Yo enigla rocoso. Yo en puerta nueva. Dale chula Bompea. No importa si eres linda o estás fea. Así como se baila. Escucha el chetea. Que se pegue la cadera por la puerta trasera. Casi que se pesa la bellaquera. Y ahora bompea, bompea, bompea... Lamentable heartbeat. Lamentable heartbeat. Miera jabón. Lamentable heartbeat. Bματαlem увеличies de tuidad. Y así es que se pesa la bellaquera. Y ahora bompea, 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 bompea... Lamentable heartbeat. Beba, bompea, bompea, bompea... Lamentable heartbeat. Bet, bompea, bompea, bompea... Y así es que se pesa la bellaquera. Y para adelante bompea. Que eso a mi es bompeo. O sea que hay que darte duro pero duro que creo. El calete que se postea. Tranquilito y como pool te patea Queda tanto este pliqueo me marea El movimiento te juzguea Mami no pierdas el ritmo dale vamos Noquillamos Déjate llevar de mí Pa arriba y pa abajo Al frente las manos Te llevo quien te trajo Y ahora bompea 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 Que hace que se empiece a la bellaquera Y ahora bompea 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 Que hace que se empiece a la bellaquera Dale caramelo la ua la ua que te hace con el pelo Y tu cogiendo vuelo Te quitaste hasta el pañuelo Y asuda y te tiraste al piso Pero pa' ir pa'l suelo no pidas permiso Y nos fuimos pa'l piso Lento, suave hasta el suelo Pa'l piso, lento Suave hasta el suelo Pa'l piso, lento Suave hasta el suelo ¿Con quién? Con el que se pasen de modelo La bompea que importa si eres linda o estás fea Así es como se baila Escucha y chequea Que se pegue de cadera por la parte trasera Y así es que se empieza a la bellaquera Toma, to toma, to toma, to toma Oye Sin discusión, el que pone a mover la wheelpool Ya tú sabes, yo que ni la rocosorio El que lo mate en el perreo Gracias por el apoyo, mi gente de corazón El mambo, el mambo Los quiero y me quedo corto Para eso Pero tú pusiste eso y esa gente se descontrola ¿De dos lados tú crees? Tú no viste esa flaquita bailando hasta del frente Lo que pasó es que esa flaquita se descontrola y se vuelve loca Con el dembow Mángale el flow Y chequeala Y si se suelta guayala Sin perdón Te le pega You know Sandungueala Que ya se vuelve loca Con el dembow Mángale el flow Y chequeala Y si se suelta guayala Sin perdón Te le pega You know Sandungueala Tra, tra, tra Sandungueala Tra, tra, tra Sandungueala Tra, tra, tra Sandungueala Cojela por el pelo Y dale Tra, 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 tra Sandungueala Tra, 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 tra Guayoteala Tra, 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 tra Sandungueala Guayotea Oye, yo quiero ir a Perú Puñeto, una bulla bien duro Oye, una bulla Oye, DJ Te fuiste a lo loco ahí ¿Qué tú estabas bebiendo? Dime qué tú estabas bebiendo Oye, me va a contar hasta otro Y va a gritarle cabrón Al DJ ahora mismo Una, dos, tres Cabrón Zumba Te la buscaste Mañana no vas pa' la pollada Puñeta Mañana no vas pa' la pollada Con nosotros Vamos por esta gente A brincar Pa' despedirnos Gracias por el apoyo De corazón Me los quiero Y me quedo corto Una bulla Ese movimiento Hace que contigo Peque Tequeque teque Mami Menel Teblequi Pero si tú te de aquí Y nos vemos Pa' el cheque Tequeque teque Mami Menel Teblequi Mami Ese movimiento Hace que contigo Peque Tequeque teque Mami Menel Teblequi Pero si tú te de aquí Y nos vemos Pa' el cheque Tequeque teque Mami Menel Teblequi Dale que estamos Algarete Mami Menel Teblequi Y tú Brincas que brincas Mami Dale a tequeque teque Dale que estamos aquí Hangeando Otros bebiendo y fumando Y es que no está bebiendo Calor a los de la esquina Y tú Pero si tú te das guiema y nos vemos pa' ahí, cheque Y te que que te que, mami, me en el tembleque Y ese movimiento hace que contigo pegue Y te que que te que, mami, me en el tembleque Pero si tú te das guiema y nos vemos pa' ahí, cheque Y te que que te que, mami, me en el tembleque Y sigue con tu movimiento lento Raka, taka Gracias para la pista un momento Toma Mami, no perdamos más el tiempo, ajá Y ahora tiro un ritmo bien violento, ma Y dale, muévelo El tembleque, muévelo El trasero, pégalo Y si tienes novio, déjelo Y vámona hasta abajo, mami, sanduquéalo Y dale, bandealo O si no, chequealo Y dale, muévelo El tembleque, muévelo El trasero, pégalo Y si tienes novio, déjelo Y vámona hasta abajo, mami, sanduquéalo Y dale, bandealo O si no, chequealo Y tú brinca, que brinca, que brinca, que brinca Toma el tembleque, 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 tembleque Y tú brinca, que brinca, que brinca, que brinca Toma el tembleque, 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 tembleque Ese movimiento hace que contigo pegue Mami, ese movimiento hace que contigo peque Mami, pero si tú te da aquí y nos vemos Y tú brinca, que brinca, que brinca, que brinca Y tú brinca, que brinca, que brinca Oye, que quede claro, no es que estoy apagado Es que estoy cocinando Porque tengo hambre Yo ahora le voy a hacer Las vacaciones a Pac-Man, ¿ok? John Edith Larroco Osorio Por Rocking Puerta Nueva Mi gente, yo me voy a despedirle a ustedes, pero no me voy a despedir sin antes Me den una bulla por esa cámara, que es la que me voy a llevar de recuerdo para Puerto Rico Gracias por el apoyo del corazón Todo el mundo con la mano arriba ¡Una bulla! Gracias, los quiero Muchas gracias, Eric Y ese agresivo endobio especial de parte de todos los amigos del Perú Que lo queremos un montón Y desde luego, antes que se vea Eric, señores Un aplauso fuerte para Eric Un aplauso fuerte para Eric Gracias Gracias, Eric Joe Joe Perú, este es John Eric Larroco Osorio El rey del tembleque El peso completo Y es para darle las gracias por el apoyo y el gran recibimiento que me tuvieron en Perú Oye, este show fue llevado a ustedes gracias a la gente de Sondelacalle.net Jauría Producciones Y Caballote Records Además, fueron parte del show Uno de los pioneros DJ Classic Y Cirilo El Promptú Oye, un saludo a Jordi Un saludo a Rico Un saludo a Vato Y a todos los que fueron parte de esto Oye, Enigma Uno de los organizadores del fan club de John Eric Larroco Osorio en Perú A mi gente de Destrabado.com Y latarima.com.pe John Eric Larroco Osorio Oye, esta es la primera pero no va a ser la última Gracias por el apoyo Estoy seguro que ningún otro cantante se toma de su tiempo para hacer esto Pero yo soy de ustedes Aquí les dejo nuevos temas de los que están corriendo en la carretera Pa' que se entretengan John Eric Larroco Osorio Live in Perú Yo, yo John Eric Larroco Osorio Dale, dale chula, bombea Que importa si eres linda o estás fea Así es como se baila Tú escuchas y chequeas Que se peguen en la cadera Por la parte trasera Que así es que se empieza la bellaquera Que ahora bombea, 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 bombea Bea, bombea, bombea, bombea Así es que se empieza la bellaquera Que ahora bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Así es que se empieza la bellaquera Que así es que se empieza la bellaquera Que ahora bombea, 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 bombea Que así es que se empieza la bellaquera Reléctale caramelo Lago a la jugueteate con el pelo Yo ando a mi bajo y tú cogiendo vuelo Te quitaste hasta el pañuelo Bien suda y te tiraste al piso Pero pa' ir pa' suelo no pida Y no puedo al piso Lén, suave hasta el suelo o al piso Lén, suave hasta el suelo o al piso Lén, suave hasta el suelo Con quien más Con el que se pasea entre los modelos Bombea, que importa si eres linda o estás fea Así es como se baila Tú escuchas y chequeas Que se pegue la cadera por la parte trasera Que así es que se empieza la bellaquera Luisán, ahora pómela como chenca Y ahora bombea, 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 bombea Así es que se empieza la bellaquera Y ahora bombea, bombea, bombea Toma, toma, toma Oye, sin discusión el que pone a mover la whirlpool Y que la envidia no te mate Porque yo soy el que lo mata en el perreo John Eric La Rocco soy yo Mami, tú sigue bombeando y no pierdas el paso Que no era que el perreo había muerto Era que yo no había sacado ninguno ¿Entiendes? DJ Luisán El del rabito de oro Alex Killer BF Sin hilo el frontu Ryan El pediatra Beso completo, records Almagro De nosotros pa' ustedes Coming soon Dale Yo, yo John Eric La Rocco soy yo Oye flaca, ese bailar me mata Prepara el adicto que esto le barata A lo tembleca, a lo raka raka Todo el mundo con el taca tiki taca boom Tranquila que taquil tembo A tu cuerpo se ajusta Toma El ritmo que te gusta Que no te parte y parte No te me ponga injusta Toma El ritmo que te gusta Todo el curso que está tonta Pero bien, bien te gusta Toma El ritmo que te gusta Como sale el golpeo, peo ma El que no asusta Toma El ritmo que te voy pa' acá Sigue los manos, te vas de aquí Dime que si Tiene todo el mundo detrás de ti Dale ahí Tú si nunca pierdes el swing Que yo la cojo, la amarro, la pego Sin que se vaya La cojo, la jalo y la vuelto Taca tiki taca Jen Taca tiki taca Taca tiki taca boom Taca tiki taca boom Sigue ni Taca tiki tiki bum Tiki taca Dale El tempo a tu cuerpo se ajusta Toma El ritmo que te gusta No te partes y partes, no te me pongas injusta Toma el ritmo que te gusta Todo eso bien grandota pero bien, bien rota Toma el ritmo que te gusta Mócrate el golpeo, ma, el que no asusta Toma el ritmo que te gusta Ella cortina la cartera y la ropa interior DJ es top como en la anterior Eso suena tentador Ahora DJ luce cámara, acción Y dale, muévelo pa' arriba y pa' abajo Tú muévelo, muévelo a tu gato Vente, agáralo sin verse, estúbalo Pégalo, pégalo, degollalo Mueve si es lo que le vente, vámonos Y dale, muévelo pa' arriba y pa' abajo Tú muévelo, muévelo a tu gato Vente, agáralo sin verse, estúbalo Pégalo, degollalo La cojo, la mano, la pego sin que se vaya La cojo, la mano y la vuelto Taca, tiki, taca 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 Taca, taca, ese bailar me mata Prepara la disco que el to' le es barata A lo tembleque, a lo raca Taca, taca, to' el mundo Con el taca, tiki, taca Taca, tiki, taca Taca, taca, taca Taca, taca, el dembow A tu cuerpo se asusta Toma el ritmo que te gusta 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 Toma, 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 toma Toma el ritmo que te gusta Taca, tiki, taca Taca, tiki, taca Toma, tiki, taca Y yo la cojo, la parro, la pego sin que se vaya, la cojo, la jalo y la huel. Toma, taca, 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 taca. Y coming soon, borrón y cuenta nueva de mixtape con DJ Sincero. ¡Gracias! Y que siempre andas con cinco Déjame un ascendiré pa' darle un mordico Te juro que si te pegas te pongo a dar brinco Así que baila mamá Espero que te peguen, venga mujeres Vamos a darle, yo te conozco Dime de dónde, no me lo llegues Así que baila mamá Mami no me resisto, si tengo quito Dale pa' casa sin preguntarme por qué yo te visto Así que baila mamá Espero que te peguen, venga mujeres Vamos a darle, yo te conozco Dime de dónde, no me lo llegues Así que baila mamá Mami no me resisto, si tengo quito Dale pa' casa sin preguntarme por qué yo te visto Yo como que te he visto Yo como que te conozco más Yo como que te he visto, yo como que te conozco más Tú te parece a alguien, tú te parece a alguien más Tú te parece a alguien, tú te parece a alguien más Tú te parece a alguien más, tú te parece a alguien más ¿Qué te parece? Estoy llegando hace un par de meses Y algunas que me interesen, que te doy tres meses Te mi fingas pa' que te beses, que es un gato y que la borres Y como tú te lo mereces, te voy a dar de lo que careces Así que baila, mamá Espero que te peguen, venga mujeres, vamos a darle, yo te conozco, dime de dónde, no me lo sigues Así que baila mamá, a mí no merecisco, si te conquisto, dale pa' casa sin preguntarme por qué yo te visto Así que baila mamá, a mí no merecisco, si te conquisto, dale pa' casa sin preguntarme por qué yo te visto Yo como que te he visto, yo como que te conozco más A donde que yo te he visto, a donde que yo te he visto A donde que yo te he visto, a donde que yo te he visto Dime a donde que yo te he visto Mami, vamos a olvidarnos a donde fue que te vi A donde fue que te conocí Ahora, mano al frente, duro y despacio A la cintura que no fue Dale cinturina, dale cinturina Dale cinturina, dale cinturina Dale cinturina, dale cinturina Dale cinturina Dr. John, yo me diga Romposorio Dr. James en la torre de control Y Valdí en el más asqueroso Mi DJ Classic en la mezcla poderosa Así es como lo hacemos nosotros Recuerda que no es peguen un tema Que tu nombre queda escrito en el libro de la historia del reggaetón Y el mío está escrito Preocúpate tú por escribirle el tuyo Johnericlarroca.com ¡Dale! 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 Bompea, 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 bompea Bompea, bompea, bompea Así que esa empieza la bellaquera Y ahora bompea, 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 bompea Bien, bompea, bompea, bompea Así que esa empieza la bellaquera Bombea, mami, dale, vamos pa' la brea No solo escuchar el dembow se mea Vamos arriba que hay babilla Le metemos donde sea Yo ando con el bate porque me dijeron que hay pelea Te rompea, que eso es mi me pompeo Sé que hay que darte duro, pero duro pa' que creas Que hay que irse botea, te alquiliste y como por te patea Tanto te hamaqueo, me mareas, el movimiento te juquea Mami, no pierdas el ritmo, dale, vamos Si volvimos a lo de antes, nos guiamos Déjate llevarte a mí, pa' arriba y pa' abajo Al frente en la mano y te llevo quien te trajo Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Y ahora bompea, 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 bompea Así que se empieza la bellanera Y ahora bompea, 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 bompea Así que se empieza la bellanera Mami, tú tranquila, quita esa cintura, allí se burda y chambea Dos arriba con mi fruto hasta que patea en la pola Y yo te black y ventolando pa' que suba la marea Quiero ver como todo eso desblequea Mami, ahora bompea, bompea, bompea Que tú a mí me desea, desea, desea Cachacacha, desea, Cachacacha, desea Ciri-Lor Fronto, DJ Luyan lo más que mea Lo meto a lo seco, lo meto a lo seco 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 Lo meto a lo saco La lechula bompea Que importa si eres linda o estás fea Haces como se baila Tú escuchas y chequea Que se pegue a la cadera Por la parte trasera Que así es que se empieza la bellanera Y ahora bompea, 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 bompea Oye No fuena No sé que se empieza la bellanera Mamame la linda Ya quemas ropa Y tú pa'atrá, pa'atrá Y yo pa'lante 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 Mami, tú sigue golpeando y no pierdas el paso, que no era que el perreo había muerto, era que yo no había sacado ninguno, ¿me entiendes? El Rimes, DJ Mian, el del Rabito de Oro, Frank J, el Monstro, BF, bombea, 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 sin hilo el fronteo, el Pau, Julio Gordio, beso completo Records, vamos a arribar.